Me he echado en el lado de hoy Y aunque yo Me he estado en toda mi ilusión Y me manejiste con justo con Mi sueño te colmo Mi sueño te colmo Que bendiciones A ver un poquito de las palmitas Pero cántame con este aplauso Y me hace una buena sola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!